En días recientes y a raíz de los resultados electorales en los Estados Unidos, el peso mexicano ha tenido un descenso de aproximadamente 10% con relación al dólar. Ello ha generado nerviosismo y cierta preocupación de que esta caída de la moneda se transmita al nivel general de precios. Ante este contexto de volatilidad en el mercado cambiario y como una medida de estabilización, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió aumentar en 50 puntos base el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un nivel de 5.25%, siendo este el tercer incremento aplicado en este año. El objetivo primordial de esta medida fue la de preservar el poder adquisitivo de la moneda nacional, es decir, controlar la inflación. El logro de esta meta se puede explicar mediante los efectos que, al menos teóricamente, debería tener un aumento de la tasa de interés en los mercados de bienes y de activos. Por el lado del mercado de bienes y servicios, un aumento en la tasa de interés incrementa el costo del dinero, por lo que, al encarecerse el crédito, se desincentiva la inversión en proyectos productivos. El consumo también sufre una caída, ya que las personas motivadas por las tasas de interés más elevadas aumentan sus niveles de ahorro y disminuyen sus compras de bienes y servicios. El efecto final será una contracción de la demanda agregada, con lo que el nivel de precios disminuye, controlándose así la inflación. En lo que respecta al mercado de activos, el aumento de la tasa de interés tiende a incrementar el atractivo de la deuda mexicana y los flujos de capital extranjero hacia el país, funcionando como una variable de ajuste ante un contexto de aversión al riesgo internacional. Al ser más atractivos los activos nacionales, la demanda de moneda nacional aumenta, mitigando así la depreciación del peso y, consecuentemente, su posible transmisión al nivel general de precios. En cuanto a los efectos reales de esta medida aplicada por el Banco Central, los datos muestran que el tipo de cambio ha oscilado en los $20.5 pesos por dólar a partir del día que se aplicó esta medida, el 17 de noviembre de 2016, promediando $20.58 pesos por dólar, generando un incremento porcentual de 2.55% a una semana de aplicación de esta medida. Si bien las políticas de estabilización macroeconómica son importantes, como algunas de ellas, como puede ser el caso del incremento en el tipo de interés interbancario, tiene como costo un menor crecimiento económico. El reto que se plantea, entonces, es lograr un crecimiento del PIB con estabilidad en los precios ante un panorama externo adverso. Aunque el desafío es complicado, al respecto se pueden implementar medidas alternativas que refuercen a las que ya se han tomado, como lo son políticas que estimulen la oferta agregada procurando el buen funcionamiento del mercado, estimulando la eficiencia en el uso de los recursos y propiciando proyectos productivos que detonen en un mayor crecimiento económico, competencia entre las empresas y, consecuentemente, un menor nivel de precios para el consumidor. Asimismo, seguir fortaleciendo el mercado interno, diversificar exportaciones y detonar proyectos que aprovechen las capacidades territoriales. Son medidas que permiten reforzar la economía nacional ante los choques externos, al tiempo que se sientan bases sólidas para un crecimiento y desarrollo económico al futuro.